Los esbirros, la más llamada Seguridad del Estado cubana, está acosando a los opositores, miembros del Partido Proderecho Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sajaro, que integran el Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo. Muy a menudo están yendo a las casas de los opositores, específicamente el esbirro que se hace llamar Gastón, oficial de la Seguridad del Estado de la sección 21, quien en dos ocasiones, en el día 22 de julio, se personó en la casa de Rafael Rogelio Mursaya a las 7 de la mañana para provocarlo, ofendiéndolo verbalmente, incluso hasta moralmente, en presencia de sus hijas, que son muy chiquitas, muy pequeñas, de su esposa y de su hijo, paroncito que tiene 7 años, y de todo el vecindario. Luego, en horas de la tarde, cuando Rafael se dirigía a comprar alimentos necesarios para su casa, también este esbirro, junto con otro más, comenzó a provocarlo en plena vía pública y a ofenderlo, buscando la manera de que Rafael le respondiera. En el día de ayer, este mismo Gastón se personó en la casa de Nelvibán Echevarría Perdomo con una citación para el día de hoy, a las 9 de la mañana, para Nelvibán Echevarría Perdomo, y para su esposa, Juneisi Gordillo Pérez. Seguidamente, en horas de la tarde, mi esposo y yo nos encontramos en el poblado de Bollero, frente al Banco Metropolitano de allí, de esta zona, de este pueblo, y el mismo esbirro Gastón comenzó a acosarnos, a mi esposo y a mí, a provocarnos, a hacer insinuaciones, burlas, gestos grotescos, buscando la manera de que nosotros le respondiéramos y de esta forma, pues, provocar un incidente público y con esto, pues, tratar de incriminarnos. Estamos muy alertas todos los activistas del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba y miembros del Frente de Resistencia Cívica, puesto que nos hemos dado cuenta de que la intención de la policía política es buscarnos un desorden público, provocarnos para que nosotros, pues, caigamos en ese error de cometer una alteración del orden y con esto, pues, tratar de enjuiciarnos o de afectar nuestras actividades.